El mercado laboral 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 Y a partir de la información De la planilla electrónica Pues es que podemos obtener Estos promedios Que Lo importante es que sirvan Los jóvenes Para que puedan ver Las carreras que ellos Están por elegir Como les va Esas carreras En el mercado de trabajo Claro Hay que recordar Que cuando se lanza Recién este portal y bueno, en los meses anteriores la idea era recoger la información de las propias planillas efectivamente de los empresarios, un poco cotejar, cruzar información con las universidades y poco ver efectivamente dónde está la demanda y cuál es la oferta. De ahí parte y es por eso que ustedes han podido levantar la información y por ejemplo sale esto de la geología como la carrera universitaria que muestra mayor ingreso promedio. Luego está la ingeniería civil con 3.373 soles mensuales, luego la minera, metalúrgica, petróleo, que van juntas, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Mucha ciencia y eso es importante además, mucha carrera de producción. Eso quiere decir que estamos creciendo como país. Claro, bueno estas carreras pues explican que son justamente estos sectores más dinámicos en el Perú que están pagando mejor a los profesionales. Es por eso que vemos a las ingenierías, las carreras de ciencias, vemos también investigación operativa. Entonces carreras con mucho perfil de ciencia. Ahora, en cuanto a las carreras técnicas, o perdón, vamos a las carreras universitarias que menos ingresos, para terminar con eso también. Y eso nos sorprende porque en realidad también hay una reestructuración de una reforma educativa y se está pagando más en el sector, también se está generando competitividad internamente. Educación inicial, por ejemplo, sale con 1.283 soles en promedio. Luego primaria, otras carretas de educación, educación secundaria y odontología. Que, entiendo yo, requiere una mayor preparación. Es decir, uno se va, o va, puede aspirar a mejores ingresos en odontología, ¿no? Conforme pasan los años también. Es claro, al tratarse de carreras de salud, lógicamente luego de egresar, viene toda una experiencia de especialización, ¿no? Y bueno, y luego el mercado de trabajo irá recompensando al empleo con mejores ingresos. Ahora, en educación estamos, entiendo, mezclando ahí el promedio entre privada y pública, ¿no? Claro, lo que podemos, esta primera información o esta información que tenemos en el portal se refiere al sector privado. En este primer año, en esta versión que hemos lanzado en julio, se refiere a todos los trabajadores jóvenes, profesionales del sector privado. Perfecto. Lo cual hace que nos sorprenda más porque el sector privado, como sabemos, los colegios y los centros de estudios crecen, ¿no? Crecen mucho, pero parece ser que los ingresos de sus trabajadores no crecen, ¿no? Aparentemente, en un razonamiento simple, ¿no? Bueno, sí. También, lo que también quería aprovechar la oportunidad es también hablar también de las carreras técnicas, que también están bien remuneradas. Inclusive, el portal web, ponteencarrera.p, podrán hasta encontrar, por ejemplo, que hay carreras técnicas que están ganando aún más que las carreras universitarias. Ah, mira. Bueno, ¿qué dicen las estadísticas? Las top 5 de mayores ingresos. Por ejemplo, las top 5 de carreras técnicas de mayor ingreso tenemos a los técnicos en arquitectura, por ejemplo, tenemos los técnicos en minería, ¿no? Tenemos los técnicos también en mecánica. En ingeniería civil. Así es. Eléctrica y en diseño. Guarda relación con las universitarias, ¿no? Es el complemento, la parte técnica, efectivamente, de esas mismas carreras, ¿no? De esos mismos sectores. Así es. Y lo que podría hasta sorprender también, o que rompe mitos, es que, por ejemplo, estas carreras técnicas, por ejemplo, como arquitectura, están ganando, por ejemplo, más, digamos, en promedio que uno que ha estudiado en la universidad, por ejemplo, enfermería o computación, o hasta en el mismo carrera de administración. O sea, estas carreras de verdad son muy prometedoras. Correcto. Y es necesario que los jóvenes puedan conocer. Como sabemos, ¿no? No todos tienen posibilidades pronto y a veces hay hasta prejuicios con respecto a las carreras técnicas. Pero no todos tienen las posibilidades ni tampoco el tiempo, ¿no? A veces un muchacho sale y recién ya necesita percibir ingresos, una carrera técnica se torna atractiva. Eso quiere decir que las carreras técnicas, entonces, también tienen buenos ingresos. Sí, son muy prometedores y, bueno, forman parte de una estrategia. Uno que termina una carrera técnica tiene probabilidades de ingresar al mercado de trabajo más rápido, inclusive, que una universitaria. Eso es interesante, ¿no? Ahora, las que menos ingresos tienen enfermería, con mil soles aproximadamente, farmacia y bioquímica, educación inicial también, ¿no? Secretariado y educación primaria. Ahora, esto, Omar, en la fotografía del momento, porque, claro, uno recién va a ingresar a estudiar y dice, bueno, yo no voy a... Si voy a la universidad, estudiaré pues ingeniería civil, ¿no? Si voy a seguir una carrera técnica, pues me inclino por arquitectura, de pronto, ¿no? Arquitectura y urbanismo, quiero decir. Pero esto va a cambiar también, porque, obviamente, cuando se vaya toda la demanda educativa para ese lado, lo otro se va a tener más facilidades. Imagino que los estudios se hacen cada cierta cantidad de años. Sí, sí, claro. Lo que también quiero decir acá es que el portal web, no solamente... Uno de sus atractivos, pues, son los ingresos promedios por carrera. Pero también tenemos otra información importante para los jóvenes, como son el módulo por qué estudiar, o qué estudiar. Y donde hay unos test en línea, unos test psicológicos, para que los jóvenes puedan conocerse. También, qué vocacionales. Así es. Entonces, hay una serie de información muy interesante que ofrece este portal PonteEnCarrera.p. Está muy bien. Que es el complemento de eso, ¿no? Primero, a ver, ¿qué puedo estudiar? ¿Dónde están, no? Las mejores posibilidades. Porque también entiendo que hay mejores facultades de acuerdo a la carrera que uno elige, ¿no? Sí. Justo, Nicolás, nosotros tenemos un módulo... Este es el ranking que te mencioné primero, ¿no? De las carreras según sus ingresos. De los ingresos económicos. Pero también tenemos un ranking según carreras y universidad. Entonces, el joven, por ejemplo, que elija, yo quiero estudiar ingeniería mecánica, en el buscador, ahí, de carrera, institución, puede ver, por ejemplo, el egresado de ingeniería mecánica de la UNI, cuánto está, cuánto el mercado de trabajo le está pagando. Eso es verdad, porque el mercado también se rige de acuerdo a donde se ha estudiado, ¿no? No debería ser, debería ser más por las capacidades de uno. Pero creo que al final ya, desarrollándose en los trabajos, creo que uno también se gana el sueldo, ¿no? Así es, y me parece muy interesante que esta información puedan conocer los jóvenes, ¿no? Y esto también apunta a que puedan mejorar la calidad educativa, a las universidades, al ver sus egresados, cómo le está yendo en el mercado de trabajo. También. Se genera una competitividad dentro de las mismas universidades, ¿no? Y los institutos técnicos. Ese es uno de los objetivos también principales de Ponte Carrera. Está muy bueno, está muy bueno. Y además porque nos brinda mucha información. Claro, toda la información que está ahí es porque son sectores y empresas formalizadas. Pero también te da una idea de dónde hay más formalización que en otros sectores, imagino, ¿no? Porque hay mucho más información levantada en ciertos sectores que en otros. Bueno, claro, lo que brinda Ponte Carrera es referido solamente al mercado formal. Exacto, exacto. Exacto. Pero hay más información en ciertos sectores. Claro. Eso está clarísimo, ¿no? Así es. Bueno, lo cierto es que hay mucha información para aquellos jóvenes que recién están ingresando a las carreras, que no saben qué estudiar, si no saben si ir a una universidad o ir a un instituto, carreras técnicas, o en el camino de pronto, nunca es tarde, ¿no? Hay gente que estudia tres años y ahí se da cuenta que no es lo suyo. Y también pueden virar, ¿no? Pueden hacer un cambio. Gracias, Omar. ¿Algún apunte adicional? Bueno, Nicolás, solo decir que estamos con una campaña muy intensa, visitando los colegios con el ministro y a las instituciones en las ferias. Así que invitamos a todos tus televidentes a ingresar al portal web ponteencarrera.p. Gracias, Omar Hernández, economista de la Dirección de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Transporte de Trabajo, perdón, y promoción del empleo. Como me voy, los dejo con Rocío Aliaga. La información no se detiene aquí en 7.3 Noticias. Muy buenas tardes, permiso.